Bien, supongo que todos sabréis lo que acaba de pasar entre Torima y su ex, ¿vale? Y estoy muy de acuerdo con que es una vergüenza Y realmente yo creo que si Urban Rooster realmente quiere hacer esto una competición Como el fútbol o algo grande como el NBA Realmente deberían apartarle, aunque sea unos meses Dejarlo fuera de las competiciones porque realmente es algo que está mal, ¿vale? Esto lo tenemos, creo que todo el mundo sabemos que esto está mal, no hace falta ni decirlo, ¿vale? De hecho no voy a comentar ni lo que ha hecho Ya os enteraréis, ¿vale? Los enteraréis, está en todos lados de Twitter, la gente se está volviendo loca Yo más bien vengo aquí a hablar sobre lo que está pasando en Twitter Y el hecho de que mucha gente esté aprovechando esta tragedia para tirar mierda a los demás Porque sí, no sé qué es peor, ¿vale? No sé si es peor la gente que utiliza cuando una mujer mata a un hombre o mata a un niño Y utiliza a esa mujer para insultar al grupo de mujeres o a un colectivo O las mujeres que están aprovechando el hecho de que Teorema haya hecho lo que ha hecho Y ya esté insultando a todo el mundo cuando no tenemos nada que ver De hecho me parece igual de mal, me parece horrible que se generalice Porque alguien ha hecho algo malo y ya toda la gente lo tiene que haber hecho O sea, no He visto varios comentarios de mucha gente que está diciendo Y claro, que como Teorema, que es alguien que vale Yo voy a ser sincero, Teorema como freestyler me gusta mucho, me parece muy bueno Pero eso no quita con que me parezca mal lo que ha hecho Y me parece horrible Pienso igual que vosotros y vosotras cuando es verdad que tienen que apartarlo Pero no por ello voy a pensar que todos los chilenos, esto es un ejemplo, son unos violadores Y estoy viendo mucha gente como está empezando a tirar mierda a todo el mundo A toda la comunidad de freestylers Incluso a todos los hombres del mundo solo porque Teorema haya cometido un error Es un error grave, es un error enorme Un error que no se puede dejar pasar por alto ni de coña Es algo que no debemos permitir y ni siquiera hacer como si no hubiera pasado nada Obviamente esto tiene que tener un castigo para Teorema Ya veremos si la ley o lo que sea pues hace que pague Porque es verdad que tiene que pagar El problema viene cuando alguien comete un error y ya empezamos a tirar mierda a los demás Y me parece absurdo, me parece horrible que ahora cojamos y digamos que Oye, como Teorema pues ha hecho esto Nosotros somos hombres porque somos hombres Ya tenemos que ser todos unos violadores Sé que hay chicas que no piensan esto Y sé que hay feministas que tampoco lo piensan O sea, de hecho para mí eso no es feminismo ni nada O sea, no sé qué cojones Ya os digo yo, soy una persona que estoy muy de acuerdo con muchas cosas de estas No por ello voy a dejar que se aproveche una situación tan horrible Como para insultar a otra gente El hecho de utilizar esta situación para demonizar a otra parte de la población Es totalmente inaceptable De hecho me parece horrible, me parece fatal, espantoso Es como el ejemplo que he dicho antes Es como si por el hecho de que una mujer mate a su hijo O mate a su esposo Pues ya solo por esa razón Nosotros vayamos y empezamos a decir que todas las mujeres son unas asesinas Que todas son unas maltradores de niños No, no es así Y me parece mal, fatal que se esté aprovechando una situación como esta para tirar mierda De hecho las personas que pensáis así Por favor miradlo a vosotros mismos Porque es algo que no se puede andar así por la vida De hecho por estas razones también se empezaron cosas como el racismo O sea, porque un negro, ¿vale? Y lo debería decir, sí Porque un negro o un latino como soy yo Haya robado No significa que todos seamos así No significa que todos seamos ladrones Porque hay unos personajes que estén mal de la cabeza Signifique que yo también lo sea O que tú lo seas Y esto está mal Esto lo único que hace es separarnos Yo no voy por la calle porque ve a una chica, ¿vale? Y porque ve a una chica que a mí, por ejemplo, me ha puesto los cuernos Voy a pensar que todas las tías me van a poner los cuernos Porque si vivo así Estoy juzgando a la gente sin conocerla Así que más vale que nos tranquilicemos, ¿vale? Es lo que quería hablar Y el único apunte que quería dar al tema este Al tema este de Teorema, ¿vale? Está muy mal, ¿vale? Apoyo mucho que Urban Rooster la parte De hecho debería hacerlo ya Deberían sacar un comunicado diciendo que Teorema no va a participar Estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo Debe pagar Me parece horrible lo que ha hecho Creo que por muy buen freestyler que es No se puede ir de rositas Tiene que tener la consecuencia merecida Pero tampoco me parece bien Que estemos ahora insultando a un grupo de gente Solo por lo que ha hecho una persona O por lo que ha hecho un sector de personas Que está mal de la cabeza Vayamos a insultar a otro Que no ha hecho nada Así que nada Yo me despido, ¿vale? No quería subir este vídeo No era el vídeo que tenía esperado para subir Tenía esperado otro Que lo tendréis supongo que mañana Está ocupado Ya sabéis que empezó las clases Ya supongo que en los siguientes días Cuando ya esté más tranquilo Cuando vea que ya tengo tiempo Como veis la habitación está un poco en la mierda Pues porque Porque he tenido que hacer cosas Estoy haciendo bastantes cosas Ya os esperaré todo en otro vídeo Porque creo que este no es el indicado Así que nada Un saludo, ¿vale? Chavales Y cuidado Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!